Agua, el producto más puro elaborado por la planta más perfecta del mundo. La naturaleza, el vidrio, la más noble y transparente creación del hombre. La pureza del agua Salus, naturalmente mineral. También sin gas, Salus, la pura verdad. En aguas de mesa, hay marcas que le dan agua de la canilla. Hay una marca que le da agua mineral natural. Y usted lo sabe, de muy buena fuente. Salus, la pura verdad. Por sus propiedades naturales y su excelente proceso de elaboración, el LATU distinguió a Salus con su sello de calidad. Agua mineral Salus, la pura verdad. Salus, fuente de salud. Salus, es pureza y calidad. Salus, es familia y bienestar. Es naturaleza viva en cada mesa. Burbujeando de felicidad. Salus, es fuente de vida sana y compartida. Es sentirse libre y natural. Salus. 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 Salus, fuente de salud.